Y ya desde hace varios años, justamente por estas épocas, hablamos habitualmente de lo que ocurre con el Cyber Monday. Bueno, ustedes saben, días de grandes descuentos y de promociones que se dan a través de las diferentes plataformas de distintas marcas. Y habitualmente también hablamos mucho, porque, bueno, está llegando el verano, las vacaciones, de lo que ocurre justamente en la industria del turismo y cómo, bueno, la gente se prepara o de alguna manera intenta comenzar a diseñar sus próximas vacaciones. Y este año se da la particularidad que es justamente un año bastante diferente a todos los demás, en donde mucha gente tuvo que ajustarse un poco a tono con lo que pasa en la macro. Y, bueno, queríamos hablar con alguien que nos cuente un poco qué es lo que está habiendo en estas horas que se están dando del Cyber Monday con respecto a lo que pasa con la industria turística. Y ya lo vamos a saludar, ya lo hemos alguna vez entrevistado y nos ha contado y por eso lo volvemos a convocar, a Matías Múteles, cofundador de Promociones Aéreas, y ya lo estamos saludando. Matías, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, acá. Con mucho trabajo, afortunadamente. Desde temprano, bueno, desde anoche que estuvimos buscando y publicando todo lo que había, pero digamos, todo lo que estamos viendo en San Armando y estos días, pero realmente hay mucho por hacer. Contame un poco, y después, si querés, nos metemos en lo que son estos días, cuentos y demás. Pero, ¿cómo vos como alguien, un referente de lo que tiene que ver con el turismo, con los viajes, cómo venís viendo lo que se va dando en el año y si vos estás viendo que de a poco comienza a evolucionar lo que es el mercado turístico, después de, seguramente, me imagino, unos primeros meses bastante complicados, pero digo, ¿cómo lo ves vos desde la industria turística, el comportamiento del público en general? Mira, nosotros lo vemos realmente con optimismo, ¿no? O sea, 14 años haciendo esto, hemos pasado por todo tipo de dólar, por todo tipo de gobierno, y siempre hemos encontrado una oportunidad para poder pescar, ¿no? O sea, si es lo que el argentino busca y el que busca encuentra, ¿no? A ver, es un año muy distinto al año anterior, en el sentido de que el año anterior había un dólar tarjeta a 750 y un dólar MEP a 1.000, cuando hoy en día, por ejemplo, tenés un dólar MEP a 1.146, cosa... Entonces, como que ha avanzado muy poquito en el año respecto a lo que ha avanzado otro tipo de dólar, ¿no? Entonces, donde el año pasado no convenía pagar en dólares, hoy sí. Hoy es conveniente ir a Colchon Bank y buscar lo que uno tiene para poder abonar, por ejemplo, con dólares, que era lo que el año pasado era absolutamente impensado, ¿no? Entonces, la industria de turismo está en dólares y en la medida que el dólar se mantenga estable o baje, es más barato viajar. Así que, la verdad es que para nosotros... O sea, yo entiendo que la situación bolsillo de la gente está complicada, por supuesto, ¿no? La de todos, la pregunta es ¿cuándo no? Pero, generalmente, el argentino vive en esta situación, ¿no? Entonces, la realidad es que, por lo menos, de lo que vemos nosotros, los precios en dólares están muy baratos y por el atraso, si quieren... O sea, la realidad es que estamos viviendo una situación sin precedentes. Entonces, como que es una nueva realidad que está en uno a creer si nos vamos a transformar en Suiza o en Kosovo o en el futuro, pero, a priori, para los que es viajar hoy, estamos en un excelente momento. Digamos que la gente... Obviamente no es un gran segmento, pero, bueno, hay siempre un público que tiene las posibilidades de ahorrar y tener unos ahorros en dólares, que no los tuvo que gastar durante el año. Bueno, esa gente hoy se encuentra en una posición interesante a la hora de encarar un viaje, digamos. Vos imaginate que estamos terminando el año, o sea, parece poco, ¿no? Pero, o sea, pasado mañana es Navidad. El dólar oficial subió un 22% en el año. Todos los aumentos, toda la inflación, todo subió mucho más. El dólar MEX subió un 15,2% en el año. Entonces, como que lo que subió en relación a lo que nos pasaba el año pasado es que el crecimiento meteórico del dólar hacía que nosotros cobrando en pesos poder alcanzar la cantidad de dólares suficiente para poder viajar era mucho más desafiante que lo que es hoy en día poder hacerlo, ¿no? Por supuesto que nos sinceraron todo el resto de los otros servicios y por eso probablemente el bolsillo también se vea afectado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a lo que uno pensaría que viajar era imposible, bueno, hoy no es tanto tan imposible como se pensaría expuesto. Digo, por lo que vos decís, el escenario está preparado para que más gente se vaya al exterior, porque bueno, obviamente acá en Argentina en dólares, digamos, está caro. ¿Qué es lo que estás viendo en ese sentido? Y me parece que la costa argentina, a ver, el tema es que, por ejemplo, la costa argentina al tener una recurrencia anual y uno mide la costa de enero a enero. Entonces, claro, cuando uno mide un año contra otro, por supuesto que todo sube una barbaridad porque pasó un año de inflación en el medio, ¿no? Pero, sí, para mí la costa argentina hoy está cara, no está lo que estaba el año pasado. Pero bueno, también el... Hablamos de la costa, ¿no? Pero, digo, pensando en el sur, pensando en cualquier otro tipo de destino nacional, la industria turística está medida en dólares, porque uno va a un hotel en Mariloche, pero ahí va un americano, va un brasilero, va un chileno, va ahí va un argentino, ¿no? Sí, sí, la Patagonia, por lo general, tiene precios en dólares para extranjeros, ¿no? Claro, exactamente. Es otro público, digamos. Sí, a ver, que seguro se terminó el veranito de los años anteriores de que era el que venía con dólares y era multimillonario, y eso se terminó. Así que, bueno, yo calculo que también... A ver, creo que dentro de lo que es nacional pasan dos cosas, y yo las superentiendo, ¿no? O sea, se juegan un pleno a una temporada. Claro. Les va bien, viven el resto del año, les va mal, la van a pasar mal el resto del año, ¿no? Entonces, se ve lo que funciona muy bien en la industria del turismo, en la oferta y la demanda, y se va autorregulando, y en función de que también que las personas quieran vender, ¿no? O sea, sucede a veces con las propiedades, ¿no? O sea, hay, digo, sin irnos muy lejos, pero digo, hay 750.000 inmuebles a la venta en Capital Federal y se venden 5.000 propiedades por mes. Sí, sí, claro. Porque está todo caro, ¿no? Entonces, si querés vender, es una cuestión de acomodar los precios a lo que se le manda. Y contame, digo, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que estás viendo en estas primeras horas del Ciberman? Y digo, estás viendo, no sé, que Brasil se está empezando a mover bien, a lo mejor destinos más lejos, ¿qué ven en base a lo que hablamos? Te cuento algo, más que nada, en relación a el Ciberman que estamos viendo es muy... Pero, ¿no es lo que vimos en los últimos dos meses es que había una demanda retenida? O sea, lo que pasó distinto este año a años anteriores es que hubo un blanqueo. Entonces, claro, todo lo que estaba en Colchón Bank se fue a, digamos, desde septiembre se empezó a meter dentro de los bancos, se blanquearon más de 18.000 millones de dólares, nada menor, o sea, es un monto súper significativo, entonces, quien antes no podía usar ese dinero para poder, digamos, viajar, porque... para blanquearlo. Para blanquearlo, ahora lo puede utilizar, ¿no? Entonces, sí lo que vimos es que es muy loco, ¿no? Porque en la Argentina sube el dólar entonces uno dice, tiene que comprar porque sube, ¿no? Pero cuando baja, que es cuando está barato, la gente se friza y dice, no, a ver si baja más, ¿no? Entonces, a veces uno por el miedo a perder termina actuando más que en los momentos más convenientes que es cuando el dólar está más bajo, es muy loco el comportamiento que tenemos en ese sentido. Pero bueno, debido a que vimos como una baja durante el mes de septiembre y octubre porque justamente la gente estuvo blanqueando, hoy en día vemos un Cyber Monday súper recargado, todas las compañías salieron a jugársela a que sea el evento del mes que les salve el mes, entonces vemos que están pero a full, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, estamos muy bien. ¿Y qué destino ves que más se están moviendo en estas horas? Mira, más allá del destino lo que veo son cosas, primero, las compañías, digamos, las agencias de viajes, las principales agencias a viajes del país que ya saben cuáles son, tienen presupuestos de marketing que utilizan para este tipo de eventos, entonces lo que estamos viendo es muchísimo cupón de descuento, ¿sí? Cupones. Cupones, cupones de descuento, o sea, porque por ahí cómo funciona esto. Una rentadora de auto, a ver Matías, ¿me escuchás que ahí te perdimos un poquito? Orientate un poquito a ver si te recuperamos. Yo los escuché perfecto. Ahí va, ahí va bien, decimos. Bien. ¿Me decías una rentadora de autos? Una rentadora de autos, una cadera hotelera, y le suele dar cierto incentivo, cierta bonificación, o cierto, digamos, dinero a las agencias de viajes para que estimulen la demanda. Entonces, eso se ve transmitido en cupones de descuento que aplican para todas las cosas. Entonces, hay muchísimos cupones de descuento para progresar. Hay cuotas, cosa que antes no había, tanto a nivel nacional como internacional, productos no aéreos, pero también en un futuro cercano, ¿no? Porque antes las cuotas estaban prohibidas por ley, pero hoy en día a ver, resurgir las cuotas, y estamos hablando de 18 cuotas, 24 cuotas, o sea, algo que no vemos hace muchísimos años, ¿no? Entonces, claro, con una inflación a la baja, ¿por qué no cuotificar en 18 meses? Finalmente, si la inflación llega a subir, que no lo creo, vamos a terminar pagando una docena de empanadas una cuota, ¿no? O sea, entonces, claramente, la opción es cíclico, ¿no? Sí, se nos va por momentos la comunicación, y quería consultarte a vos puntualmente de lo que están ofreciendo ustedes, digo, en cuanto a promociones aéreas, ¿cómo está? Porque siempre, obviamente, en el presupuesto de un viaje, el aéreo tiene un peso importante, digo, ¿qué es lo que están ofreciendo ustedes, qué es lo que estás viendo en el mercado, digo, como interesante en cuanto a, pensando en destinos en el exterior, más que nada. Claro. Sí, a ver, lo que estamos viendo es mucha demanda por Brasil, mucha demanda por Caribe, una buena opción a veces es poder comprar un paquete, entonces, con eso podemos congelar el precio, ¿sí? Vuelo directo a Brasil por 268 mil pesos, son dos despensas, ¿no? Entonces, como que uno empieza a tomar magnitud a unos precios que realmente están muy, 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 muy baratos, ¿no? ¿Qué más? Vamos a decir un paquete a punta cana, siete noches, all inclusive, todo incluido por menos de 2 mil dólares. Entonces, realmente, son precios que impactan, pero a su vez son muy, muy, muy económicos, ¿no? El tema de los paquetes, vos, porque a veces uno, no sé, yo por lo menos, me detiene un poco comprar un paquete, pero vos lo recomendás, digo, obviamente, eso insume un ahorro, me imagino, en la compra. Tiene sus pros y contras, digo, públicos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta comprar todo por separado. Claro, porque primero tomo una decisión del vuelo, listo, después digo, bueno, tomo la decisión de dónde voy, o sea, el paquete lo que tiene es lo que es, te gusta, lo agarraste, no te gusta, fuiste, o sea, no hay mucha opción, ¿no? Llave en mano, digamos. Sí, lo que tiene es que por ahí al que le cierra le soluciona, ¿por qué? Porque en una compra concretó todo, entonces, es muy variable, es muy, dependiendo de qué producto quiera cada persona, ¿no? O sea, qué tipo de, o sea, el que le gusta hacerlo más a medida, compra las cosas por separado. Claro. Hay veces que los precios empaquetados suelen ser mejores, porque lo que hace una agencia es promediar una rentabilidad, y si le quiere sacar esta rentabilidad a un paquete, ¿no? La realidad es que si una agencia tuviera que vivir solamente de vender vuelos, se muere de hambre, o sea, son los cigarrillos del kiosco, entonces, como que lo que le conviene a una agencia es vender todos los productos o vender un conjunto de productos, entonces, es ahí donde por ahí, no sé, en un paquete, un hotel le dio una mejor condición, una aerolínea le dio un incentivo, y si cerró todo, como que dice, bueno, en vez de llevarme todo esto, me llevo unos puntitos menos, pero cierro el paquete completo, ¿no? Porque también las agencias venden el vuelo y cuál probabilidad es que después vendan el hotel. Claro, 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 claro. Y contame, ¿qué, digo, en base a esto que estamos hablando, ¿qué ves para el verano? Digo, ¿ves que Brasil va a ser fuerte? O, digo, ¿ves también un turismo interno teniendo en cuenta que a lo mejor, bueno, mucha gente quizás puede tomarse una semana y va a la costa? ¿Qué estás viendo en base a tu experiencia? Mirá, es relativo qué tipo de viajero querés usar. Si querés viajar barato, afuera podés viajar tranquilamente y muy barato y más barato que acá. El tema es que por ahí los vuelos no son lo mejorcito que hay, ¿no? O sea, por ahí querés ir a Punta Cana, podés, o podés ir a Cancún, podés, pero tenés que volar con una aerolínea que tiene dos escalas y dura 20 horas el vuelo. Claro, sí, para conseguir algo más o menos barato. Muy barato, claro. El vuelo directo va a costar 12 más. Sí, claro. Entonces, bueno, va un poco en gustos. Pero el costo de vida y la hotelería me imagino que es bastante competitivo con respecto a lo que se encuentra acá, digo, en el mercado local, ¿no? Matías, ¿me escuchás? ¿Me escuchaste? Ahora, ahora sí. Te decía, el costo de vida se equipara bastante a lo que se encuentra acá en Argentina. Sí, y lo bueno es que si querés que nos pasa, por ejemplo, a diferencia del año pasado, uno antes iba de viaje y volvía y decía, carísimo, qué caro que está todo, nos dejé de punta del este el año pasado y resultó ser que nada, volví, me pareció todo carísimo y la realidad es que hoy, como nosotros nos encarecimos en la Argentina, ya viajás ahora afuera y decís, ah, está como acá. Entonces, como que el impacto de estar afuera y que uno diga, volví, ¿cómo pago la tarjeta? Es algo que uno deja de sentir o es una sensación que se ha, hemos imaginado bastante. Bueno, ahora la clave es entonces lo que vos decías, conseguir pasajes, buscar, buscar las promociones, justamente las promociones aéreas, hurgar, buscar las cuotas y bueno, y ver las mejores posibilidades que eso, obviamente ustedes lo dan a través de la plataforma. Así que, bueno, estar atento y para ir finalizando, dame dos o tres claves para la gente que está escuchando para conseguir vuelos a buenas tarifas. Mirá, yo te digo, ya desde anoche al día de hoy publicamos más de veinticinco promociones. Estimamos que en el día de hoy vamos a estar metiendo unas setenta aproximadamente, ¿no? Con esto lo que buscamos es para todo tipo de público, para todo tipo de bolsillo, es muy particular de cada uno qué es lo que quieran hacer, entonces, es ahí donde mi sugerencia es que nos sigan, que se bajen la aplicación, que se bajen, que nos sigan por Twitter, por Instagram, por Ex, por las notificaciones, Whatsapp, que se suscriban a la newsletter, lo que sea, y este se lo juega la paciencia, es mirar promo, mirar una promo, mirar una promo, hasta ver cuál te sirve. Si no seguís, a lo largo o a la corta vas a terminar viajando. Es un hecho. Y esto de, porque yo lo hago a veces, de mirar más a la madrugada, ¿está bueno o es un mito eso que aparecen más promo a esa hora? Mira, imagínate que si una aerolínea tuviera que estar cargando tarifas aéreas a la noche, y, a ver, ahí está, es difícil confundir el tema de que aerolíneas tiene tarifas nocturnas, ¿sabes? de vuelos nocturnos, no que la promo sea a la noche. Claro, claro. Pero, ¿qué pasa? El vuelo, por ahí vuelan a las cuatro de la mañana. Sí, claro. Entonces, lo que tiene es que por ahí la tarifa es regalar, es que pagar una noche más de hotel. Claro, claro. Entonces, no se justifica. ¿A quién se le justifica volar a las cuatro de la mañana? Al que no padre, y al que llega y va a su casa. Sí, entonces, como que hay que ver para qué tipo de público puede ser razonable ese tipo de vuelos o ese tipo de promociones. ¿Qué es regalado viajar? Seguro. Pero se tiene que reunir en este tipo de condiciones para que eso sirva, ¿no? Matías, te agradecemos muchísimo el contacto y te mandamos un saludo. Dale, un placer, gracias a ustedes. Abrazo grande. Fue Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas. Gracias. Gracias.